Acaba el inicio del programa, la Unión Europea anuncia que no va a reconocer a la Asamblea Constituyente electa en Venezuela. Mientras tanto, el Congreso venezolano declara que va a solicitar a la Fiscalía General que se investigue la alteración de resultados y si procede a las autoridades electorales por fraude. Desde España, Mitzi Capriles de Ledesma afirma que desconoce el paradero de su esposo, el exalcalde de Caracas. A esta hora no permiten que los abogados ninguno pueda entrar y ninguno ha sido informado de su paradero real y de su estado de salud. Nosotros tememos por la vida de Antonio Ledesma y hacemos un llamado a la comunidad internacional.